Que empiece el juego Tu crees que tengo miedo Pero no Solo estoy algo angustiado Por no tener lo que necesito Algo así como Tienes un arma cargada Tienes un arma cargada Tienes un arma cargada Tienes un arma cargada Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.